Hola amigos de Radiulo, te saluda Nelson Granados Para invitarlos a que descarguen la aplicación móvil de Radiulo Si es que aún no la tienes en tu teléfono celular Y si ya la tienes, vete a Estrenos y busca mi más reciente material discográfico Zungirungi Muchas gracias por su apoyo Un beso a todas las muchachonas Y espero me apoyen con este nuevo material Zungirungi No recuerdo la canción por la borrachera que traigo Mejor quiero que la toquen todos juntos, por favor Y si tú no hay poco te la sabes, nomás canta esto Zungirungi 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 Gracias.